Después de varios días de estar como desaparecido, encontraron el cuerpo sin vida de Cruz Antonio Molina, quien al parecer murió tras caer a un caño del municipio de La Paz. Los habitantes de la zona notaron el cuerpo del ciudadano y dieron aviso a las autoridades. Cruz Antonio Molina presentó un golpe en la cabeza y fue hallado tirado en inmediaciones de una finca de la vereda Los Aposentos, zona rural de La Paz. Al parecer murió del golpe en la cabeza, como que se rebaló de un camino que iba subiendo y cayó un caño, manifestó una fuente judicial. Según las autoridades, el hombre el pasado viernes había salido de su casa en Valledupar hacia una finca y desde entonces no tenían noticias de él. El cuerpo fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y se había trasladado a Medicina Legal de Valledupar.